Gracias. Gracias. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Tenemos ocho, nueve conmigo. Esperamos que se sigan integrando los demás chicos. Buenas tardes, profesora. Me he salido por mi internet. No he ingresado. Sí, pues ese es el problema que tenemos. Se congestiona. Vamos diez. Once. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué suena? Un piano. Buenos días, profesor. 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 ¿Quién ha sido el primer a ingresar? Ni cuenta, no recuerdo. Un grupo han ingresado. ¿Quién me está haciendo? ¿Quién me está haciendo? La profesora. Ah, ya. Pero profesora, por molestarla. Vamos a 12. A ver, ¿cuántos somos? 16. Tengo acá. Faltan 3. Vamos a ver 11 todavía. Vamos a ver con los chicos. 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 ¿Ya? Coloquen sus nombres. Yo he puesto mis dos nombres y mis dos apellidos. Vamos a ver con los chicos. Vamos a ver con los chicos. Vamos a ver con los chicos. Los chicos. Chicos, ustedes preguntaron al profesor si es que el día lunes va a haber clases. El lunes cae 29, seriado. Profesora, yo soy Galaxy J2 Core. Yo soy yo. Mucho gusto, Galaxy. Coloca tu nombre, hijito, ahí, ¿ya? Mi hermano me puso. Galaxy Fran. Modelo Fran. Ah, ya. Modelo Fran. ¿Cómo puedo cambiar? Ahí se puede. Ah, tú tienes este... Estás en celular, ¿di? Sí, porque en el acto no sé. No puedo ingresar. Ya, entonces anda participantes. Y machucas en donde dice Galaxy J2 Core y cambias tu nombre. ¿Cómo, cómo? A ver, yo te voy a ayudar, ¿ya? Vas a participar. Vas a participar, ¿verdad? Ya. Ya, ya lo hice. Ya, a ver, chicos. Gracias, profe. Ok. A ver, chicos. ¿Preguntaron o no preguntaron al profesor? No preguntaron. No, profesora. Me parece que no va a haber, pero mire, me están informando de que debo evaluar, aparte de las evaluaciones diarias que les estoy haciendo, aparte de... Ahorita vengo. Ya. Aparte de la evaluación diaria. Chicos, activen su cámara, por favor, todos con la cámara encendida. Profesora, ahorita vengo. Ya. Activen su cámara. Frank, Brian, Jeremy, Francisco. Ya la activé. Gabrieli. Gabrieli. Francisco. Nicole. Gabrieli. Gabrieli, Nicole, activen su cámara. Por favor. Gabrieli, tu cámara. Gabrieli. Ahí está. Nicole, activa tu cámara. A ver, chicos, ya. Ahí tiene que estar activa la cámara. Sí, bueno, el micrófono sí, es solamente cuando van a hablar. Ahí se enciende. Sí, chicos. A ver, para comunicarles de que, bueno, aparte de las evaluaciones diarias que tenemos, va a ver una evaluación general, sí, de lo que hemos estado trabajando, tanto lo que hemos estado trabajando conmigo y con la profesora anterior. Sí, y bueno, que les hice repaso incluso. Sí, entonces vamos a estar evaluando todo ello la otra semana. Si es que hay clases el lunes, será el lunes, aunque lo dudo porque es feriado. Y si no, sería para el día martes. Sí, chicos, igual yo les voy a estar enviando el link para que ustedes puedan ingresar por ahí. Y, bueno, como les digo, tienen que estudiar. Sí, bueno, está fácil, ya ustedes saben, porque por las evaluaciones diarias que les hago, me doy cuenta de que están haciendo bien, ¿no? Las cosas, entonces no me preocupo mucho en ese aspecto, pues. Pero igual es necesario que estén practicando, ¿ya? Muy bien, entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es un repaso de algunos puntos. Entonces, en primer lugar, quiero que por favor me ayude, voy a tomar listas, ¿sí? A ver, Andrés Iguense, ¿estás presente? Presente, profesora. Ya, muy bien. Brian Cifuentes. Presente. Carlos Acevedo. Presente, profesora. ¿Eres Misael? Sí. Ah, ya, tú me has enviado un, el día domingo, creo, o el sábado, me parece que me has enviado un correo. No, no creo. Sabemos Misael, decía, un correo de que no podías haber entrado, no habías entrado a la clase, creo, o algo así. Ah, sí. Miss Mirna. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Miss, no he podido ingresar. Ya, pero ya estamos ya juntos. A ver, Francisco, ¿está presente? Col, la cámara encendida, por favor. Chicos, les voy a pedir que por favor no estén escribiendo en el chat porque todo eso también queda grabado. Queda grabado, todo lo que ustedes escriben queda grabado, en la plataforma lo suben, todo, ¿sí? No estén escribiendo solo. O sea, también cuando algunos rayan. También, también todo se ve. Entonces, por favor. Profesora, la evaluación es, ¿es casi como un examen? Esa es la evaluación, hijo. Claro. Profesora, va a ser la otra semana. La otra semana. Si es que tenemos clase el lunes, va a ser el lunes y no el martes. Ya, a ver, Francisco Baltodano. ¿Examen, profesora? Sí, Francisco Baltodano. Francisco Baltodano, no hay. Jeremy. ¿Echo mi nombre? Robinson Rojas. Presente. Jonathan Romero. Yarlí Polo. Presente. Uriel Rodríguez. Presente. Uriel, ayer no has podido ingresar, ¿verdad? No. Ahora, yo ayer no he podido ingresar. ¿Quién eres, Frank? Sí. ¿Qué pasó, Frank? No se podía. Me decía la contraseña incorrecta, incorrecta, el intentado y no se podía. Va. Pero ya me puso el día. Ah, ya, qué buen hijo. Fernanda Chanamé. Presente, profesora. Muy bien. Frank Delgado. Presente, profesora. Muy bien. Nicole Rodríguez. Presente. Muy bien. Tyra Smat. Presente. Aloida. No hay Aloida. Gabrieli. Presente. Jefferson. No hay Jefferson. Muy bien. A ver, este, Uriel y Frank Delgado. Hicieron su trabajo de la comunicación, el acto comunicativo, el diálogo. Y los elementos y también el, este, el tipo de comunicación. Yo sí. Ya. Ténganlo al después del repaso que vamos a hacer, lo van a explicar. ¿Sí, niños? Sí, este, Uriel. Y, este, ¿quién fue? Frank. ¿Sí, chicos? Para recordar. ¿Sí? Ya. Muy bien. Hola, Uriel. En tu correo ya lo he enviado. Ah, ya. Pero sí lo tienes ahí, ¿no? Como para que lo expliques. No. Y ahí lo abrimos el correo electrónico. Entonces. Muy bien, chicos. A ver, vamos a recordar lo que hemos estado trabajando en estos días. Entonces, a ver, a ver, ¿dónde está? Acá. ¿Se copia, profesora? Vamos con este cuadro, ¿ya? Vamos a separar. ¿Se copia? Sí. Practicamos. Vamos a colocar ahí. Claro, ¿lo tomo foto? No. Toma la foto y envíala al grupo. A ver, ahí hay un ejemplo. Sí, vamos a separar en sílabas. Practicamos, colocamos ahí. Yo lo tomé. Escuchen. Separen sílabas las siguientes palabras utilizando los casilleros. Colorea la sílaba tónica. En este caso, pues voy a utilizar lápiz, lapicero, regla, colores. ¿Sí? Miren. A ver, Perú. Ahí ya lo separamos en sílabas. ¿Por qué no se puso desde acá, desde el primer casillero? Profesora, ¿se copia? Sí, a ver, estoy haciendo una pregunta, chicos. ¿Por qué no se puso la palabra Perú, la primera sílaba acá? Acá, P, y acá, Rú. ¿Por qué no? Porque solamente tiene dos sílabas. Claro, estamos copiando y teniendo en cuenta esto, ve. Última, penúltima, antepenúltima y tres antepenúltimas sílabas. En este caso, Rú es la última sílaba y P es la penúltima sílaba. La palabra Perú, ¿dónde tiene mayor fuerza de voz? Rú. Rú. En Rú. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colorear. Voy a colorear. Sí, voy a colorear. Que sea amarillo. Sí, chicos, de esa manera. Entonces, a ver, ustedes van a hacer las siguientes palabras. Van a ubicarlo desde el último, obviamente, ¿verdad? Desde la última sílaba lo van a ir ubicando, las sílabas. Y van a colorear la sílaba que tiene mayor fuerza de voz, es decir, la sílaba tónica, ¿sí? A trabajar. A ver, 10 minutos, ¿ya, chicos? Lo pintamos, profesora, así de color. Claro, la sílaba tónica se colorea, ¿sí? Así como el ejemplo. Puede ser de diferentes colores o de uno solo. Sí, pero no usen colores muy exagerados, ¿ya? O sea, me refiero a colores muy oscuros. Pueden tapar la sílaba. Muy bien, chicos, a trabajar. Profesora. Hola. Lo que usted, bueno, lo que Robinson ha enviado ahí al grupo de quinto grado, ¿eso es lo único que tengo que copiar? El cuadro. Sí, el cuadro. ¿Eso no es más? Sí, lo que está acá ahorita presente. ¿Sí lo ves, Uriel? Ah, lo de ayer, me estás hablando, ¿verdad? Ah, claro, sí. Sí. Profesora, a mí me ha anotado en la lista. ¿Tu nombre cuál es? Francisco. ¿Francisco? Sí. Francisco Valtodano, sí. Los únicos que no están presentes son Aloy de Jefferson. Profesora. Dime. Ahí he mandado una foto borrosa. O sea, yo he mandado la primera, pero alguien más ha enviado una segunda y se ve todo borrosa. Ay, ¿cuál será, pues? Sí se ve la que han enviado otro. Ya, chicos, avancen trabajando. Gracias. 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 Avancen, chicos. Ya saben, la sílaba tónica es la que tiene mayor fuerza de voz. Es como un golpe hacia arriba. Es un golpe. Gracias. 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 Vamos, chicos. Pájaro. Pájaro. Pachurro. ¿Qué estás haciendo? Vitarrera. Pájaro. 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 Gracias. Ya terminé, profesor. Perfecto. Avance, profesor. Profesora, ya terminé. Muy bien. Profesora, este voy a entrar en mi tablet, este, porque estoy en celular, voy a entrar de tablet. Ya, listo. Noticias de la noche. avancen chicos yo recién acabo de hacer profesora profesora yo terminé profesora yo terminé ya acabé profesora 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 Gracias. 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 Acabé. ¿Listo, Vanzen? ¿Quién falta? Profesora, ya acabé Ya, avancen el resto, avancen Los que faltan, avancen Solo me falta Solo me falta resolver Profesora, yo también acabé Me falta resolver Avancen chicos, avancen Gracias 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 Gracias. Chicos, avancen, por favor. Ya terminé. Perfecto. Profesor, acéptame a entrar para poder entrar con mi tablet. Ya, envíame, entra al link, yo te invito. Gracias. 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 Ana. ¿Se resuelve? Sí. Vaya. ¿Qué pasó? Dice que sí se resuelve. No. R que sí se resuelve. Sí, se desarrolla. Profesora, ya terminé. Ya, ahorita vamos a corregir juntos, ¿ya? Profesora, que las respuestas las pongan en el chat. Profesora, ya terminé de resolver. Yo también. Ya, lista. Yo también. Las respuestas que hacían en el chat. Yo también. No. A ver, vamos con... A ver, atentos todos. Vamos... Vamos con André. Pájaro. ¿Cómo sería? Pájaro. ¿Desde dónde empiezo? ¿Desde el primer casillero? ¿Desde el segundo, tercero o cuarto? Segundo. ¿Ah? Segundo. Muy bien. Pájaro. Muy bien. ¿Dónde hay mayor fuerza de voz? ¿En qué sílaba? La Pá. Ya. ¿Esa es última, penúltima o antepenúltima? Antepenúltima. Antepenúltima. Así me van a contestar ya. En la antepenúltima sílaba. Entonces, ya coloreo. Listo. Muy bien, André. Vamos con Brian. Apaguen sus micrófonos. Brian. Planeta. 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 Antepenúltima sílaba. Acá. Ya. Plan. Ne. Ne. Planeta. Ya. ¿Dónde hay mayor fuerza de voz? Última, penúltima o antepenúltima? En la última. Planeta. ¿Acá? Planeta. En la penúltima. Acá. Muy bien. Planeta. ¿Ya? Carlos Acevedo. Carlos Acevedo. Almacén. 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 ¿Desde dónde? Desde la antepenúltima sílaba. Ya. Almacén. ¿Dónde hay mayor fuerza de voz? Última, penúltima. ¿Qué es? Última, penúltima o antepenúltima. Última. Muy bien. Muy bien, Carlos. Vamos con Francisco Baltodano. Francisco Baltodano. Joven. Desde el tercer casillero. Ya. Joven. ¿Dónde tiene mayor fuerza de voz? ¿En qué sílaba? Jo. ¿Qué es? Última, penúltima, antepenúltima o tras antepenúltima. Penúltima. Es la penúltima. Muy bien. Francisco. Vamos con Jeremy Asmat. Humanos. Humanos. Sí, la vas, profesora. La U. H y U en antepenúltima. Ya. U. Má en la penúltima sílaba. Y nos en la última sílaba. Ya. ¿Cuál sílaba tiene mayor fuerza? Es la penúltima. Muy bien. Humanos. Muy bien. Jeremy, excelente. Robinson. Robinson, activa el micrófono. Lágrimas. Lágrimas. ¿Cómo sería? A ver. Comienza desde el segundo. Ya. La. En el otro gris. Li. En la última sílaba más. Muy bien. ¿Dónde está la sílaba tónica? En la. Ajá. Muy bien. En la. Excelente. ¿Esa es la última penúltima o antepenúltima sílaba? Es la antepenúltima. Muy bien. Robinson, ¿verdad? Sí. Jonathan Romero. Sí, profesora. Élice. Antepenúltima. Ya. ¿Cómo sería? E. E. Sí. Muy bien. Ay, ay, ay. Ya. ¿Cuál es la sílaba tónica? Última penúltima. ¿Qué es? En la penúltima sílaba y mayor fuerza de voz. Nami, trae el cargador. A ver, cuidado el micrófono, chicos. Adrián, trae el cargador rápido del celular. Carlos. Por favor. Ya. Vamos con... A ver, ¿Jonathan Romero ya participó? Uf, ahorita. Ya. Vamos con Yarlí, entonces. Sí, participé. Ya, muy bien. Yarlí. Sí, profesor. Número. En el segundo casillero. Ya. Sería, a ver. Nú. Me. Tó. Número. Muy bien. Sílaba tónica. Última, penúltima o antepenúltima sílaba. Antepenúltima. Muy bien. Excelente. Yarlí. Uriel Rodríguez. Lápiz. De la penúltima. ¿Acá? No, penúltima. La. Sílaba tónica. La. ¿Qué es? Última o penúltima. La, que es la penúltima. Ok. Ahí está. Muy bien. Ah, esta columna se quedó sin nada. Es porque ninguna de esas palabras tiene atrasante penúltima sílaba. ¿Sí? ¿Ustedes me pueden dar un ejemplo de una palabra que tenga cuatro sílabas? ¿Alguien sabe de alguna palabra que tenga cuatro sílabas? ¿Computadora? ¿Computadora? ¿Helicóptero? ¿Alfabeto? ¿Lepicero? ¿Helicóptero? ¿Lepicero? ¿Helicóptero? Resaltador. Resaltador. Vamos a poner helicóptero ya. Helicóptero. A ver, ayúdenme. ¿Cómo sería? Eh. Ayúdenme. ¿Li? Li. Cop. ¿Eh? Cerro. Uy, tiene más de cuatro sílabas. Resaltador. ¿Lapicero, profesora? Resaltador, profesora. A ver, resaltador. Vamos a poner la palabra resaltador. Re. Resaltador. ¿Cómo sería en sus sílabas? En sílabas, ¿cómo sería? Re. Sal. Re. Ahí está. Ta. Hay cuatro sílabas, pero una de ellas es sílaba tónica, que tiene mayor fuerza de voz. ¿Cuál? Mmm. Resaltador. Re. Sal. Ta. Dor. Re. Endor. A ver, resaltador. ¿Qué dice el resto? ¿Será bien? Resaltador. Resaltador. Y si fuera en la ta. Resaltador. Resaltador. Si fuera en sal. Resaltador. 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 En la R. En re. Ya, ¿dónde hay mayor fuerza de voz? ¿En cuál de esas sílabas? A ver, la primera. En re. ¿Cómo sería? Resaltador. 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 ¿En dor? ¿Dónde? Endor. Endor, profesora. Endor. Es en dor, chicos. Ya, resaltador. Vamos a colorear. Endor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy fuerte el color. Ya está, chicos. Muy bien. Eso es en cuanto a la sílaba tónica. Separar de sílabas. Y identificar la sílaba tónica, que es la que tiene mayor fuerza. Sí, chicos. Muy bien. Ahora vamos con otra temita. Oye, ¿qué pasa acá? Identifica el sujeto y predicado y sus núcleos. Acá debe. Identifica el sujeto y el predicado y sus núcleos. A ver. Vamos a hacerlo más pequeño, porque. No se mira. No se mira, profesora. No se mira. No se mira. No se mira, profesora. Sí, sí, chicos. Ahorita lo. Lo que pasa es que no lo compartí. Por eso es que no seguía agregando series. ¿Cómo? Ahí está. ¿Lo logran ver? Sí. Sí, profesora. A ver. Hay cinco oraciones. Unos diez minutos. A trabajar. Profesora, ¿lo tomo antes de capturada? Sí, por favor, hijo. Identifica el sujeto, el predicado y los núcleos de ambos. Núcleo de sujeto, núcleo de predicado. Ya, a ver. Pensemos bien en lo que vamos a hacer. ¿Sí? A trabajar. A trabajar. Avance. Profesora, ¿de qué núcleo? ¿De predicado o del sujeto? De ambos. De ambos. Núcleo de sujeto y núcleo del predicado. De ambos. Gracias. 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 avance Gracias por ver el video Gracias por ver el video un nombre al lado del al lado de Sí, dice Vilma Sí, dice Vilma Ya chicos, avancen, avancen trabajando Ya, ya a trabajar en silencio Gracias por ver el video No se ve No se ve lo que envió el Robinson Eviten usar artículos cuando se refieren al nombre de una persona Ahí está Avancen, avancen chicos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Avancen chicos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Profesora ¿Sí? Quería decir ¿Puede haber dos núcleos del predicado? Si hay dos dos partes del predicado En el caso que esté separado por una I y por comas ¿Y si hay un sujeto que lo separa? Ah, por eso te digo Si en el caso de que Por ejemplo dice Juan Juega y mira televisión Puede ser Ahí hay dos núcleos del predicado Juega y mira Los dos Si en el caso de que ¿El apellido también es considerado como núcleo del sujeto? Claro. Claro que sí. Avanse. 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 ¿Te falta todavía? Sí, profesora. Solo me falta resolver, profesora. Avanse. Avanse, hijito, avanza. A ver, un ratito más para que lo hagan, al menos los primeros. Avanse, avancen, chicos, terminando. Avanse, avance. Avanse. 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 de esas nada más. Profesora, ¿cuántas cuantas razones hay? ¿Ya están todos? Hola, ¿falta alguien? ¿Alguien que le falte? Sí, ya profesora. ¿A quién le falta? A mí. Ya, avanza hijo, avanza. Profesora, yo ya terminé. Listo, muy bien. Yo también. Yo ya también terminé, profesora. Muy bien, Nicole. Gracias. 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 Profesora, ¿no hay más abajo? No, solamente eso. ¿Sí? Muy bien. Ya creo que ya terminaste, hijo. ¿Sí? Profesora, si quieren, ya comiencen. Ya, a ver, vamos a empezar, ¿ya? A ver, por acá, la llavecita. Oye, la llavecita. Oye, la llavecita. Muy bien. Recuerden que el sujeto y el predicado, primero hallamos el verbo. Sí, primero hallamos el verbo. Sí, de ahí voy identificando ya el sujeto y el predicado. Pero primero. Profesora, el verbo también es este, el número del predicado. El núcleo del predicado. Ajá. Sí. Núcleo del predicado es el verbo. Sí. Vamos con Uriel. Uriel, ¿cuál es el verbo? Su loción está fuerte. Verbo. Verbo. Estar, pues. Claro. Del infinitivo. Estar. Sí. Muy bien. Este es el verbo. ¿Y el verbo qué llega a ser, hijo? El núcleo del predicado. El núcleo del predicado. Se coloca lo por aquí. Núcleo del predicado. Muy bien. Ahí está. Ahora, a ver. Muy bien. Seguimos contigo, Uriel. A ver. Ahora vamos a identificar el sujeto. ¿Quién está fuerte? Solución. Solución. Todo esto, ¿qué viene a ser? Reto. El sujeto, ¿verdad? Muy bien, Uriel. El sujeto. ¿Y qué se dice, Uriel, de su loción? Que está fuerte. Que está fuerte. Medicado. Vamos a poner eso de rojo. Sí. Y el predicado lo vamos a colocar de azul. Ajá. ¿Y qué viene a ser esto de acá? Uriel. ¿Cuál? ¿Cuál, profesor? ¿El? El predicado. Predicado. Es lo que se dice el sujeto. Ahora vamos a identificar su loción. A ver. Ahí, en sujeto, vamos a identificar el núcleo del sujeto. Uriel, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Loción. Loción. ¿Qué es loción, Uriel? ¿Sabe? ¿Alguien de ustedes sabe qué es loción? Yo, profesora. A ver, dime. Perfume. Perfume, muy bien. Es como un tipo de perfume. Exacto. ¿Tu perfume está fuerte? Sí, ¿verdad? Muy bien. Núcleo del sujeto. NS. Perfecto, ya está. Fácil. ¿Ven? Primero el verbo y ya a partir del verbo ya puedo hallar el resto. Muy bien. Vamos a ver, ya está Uriel participó. Profesora. ¿Sí? Porque, este, casi como hace dos semanas, en muchas, creo, esa clase, ¿por qué el núcleo del predicado es esta? Porque es el verbo. Recuerda que el núcleo del predicado siempre va a ser el verbo, la acción, la actividad. Y recuerda algo importante. El verbo puede ser una actividad física o una actividad mental, ¿sí? En este caso, el verbo es está. Viene del infinitivo estar. Yo estoy, tú estás, él está. Nosotros estamos. ¿Ves? Es un verbo. Y el verbo viene a ser el núcleo del predicado. ¿Sí, hija? Sí, mis. Muy bien. Vamos ahora con Fernanda Chanamé. ¿Está limpio el cuchillo de la cocina? ¿Cuál es el verbo, la acción? Está. Muy bien. Lo mismo, ¿verdad? Está. Sí. Y ese verbo viene a ser el núcleo del predicado. Del predicado. Muy bien. Ahora, vamos a ir al sujeto. ¿Quién está? ¿Quién? ¿Quién está? El cuchillo. El cuchillo. El cuchillo. El cuchillo de la cocina. Exacto. De la cocina. El cuchillo de la cocina. ¿Sí? Ese viene a ser el sujeto. Ese viene a ser el sujeto. Sujeto. Muy bien, Livia. Livia, ¿y qué se dice del cuchillo de la cocina? Que está limpio. Que está limpio. ¿Y qué viene a ser todo esto? Predicado. Excelente. Ahora, vamos a ir al núcleo del sujeto. Recuerden algo importante, chicos. El núcleo del sujeto viene a ser el sustantivo. ¿Sí? Puede ser el sustantivo o también puede ser el pronombre. ¿Sí? El pronombre. En este caso, sujeto. El cuchillo de la cocina. ¿Cuál será la palabra principal? El sustantivo principal. Cuchillo. Cuchillo. Muy bien, Livia. Es el cuchillo. Entonces, ese de acá viene a ser el núcleo del sujeto. Muy bien. Muy bien, Livia. A ver, vamos a colocarte acá. Check. Livia, Livia, Livia. ¿Dónde estás? Livia. Ay, Estefán. No la echen a mí. Vamos con Frank. Frank. Una pregunta. Sí. A ver. ¿No sería de la cocina modificadora en directo? ¿De la cocina? Modificadora en directo. Claro, sí. Solo que, bueno, como hasta ahorita estamos todavía trabajando hasta el núcleo, todavía no lo avanzamos. Pero sí, está muy bien, ¿ah? Muy bien, excelente. Ya vamos a llegar ahí, ¿ya? Muy bien. Vamos ahora con... ¿Y cuál es el verbo, la acción, la actividad? Fallando. Fallando, ¿sí? Sí. ¿Pero al lado hay otro verbo o no, me parece? Sí, está. Ah, y los dos están juntos, ¿te das cuenta? Sí. Están juntos. Ambos vienen a formar un núcleo compuesto. Sí. Claro, están juntos. Ahora están rayando. Ahora vamos a ver cuál es el sujeto. A ver, en primer lugar, está fallando Kevin. ¿Qué viene a hacer todo esto? ¿Qué viene a hacer todo esto? ¿Qué está fallando en la computadora? Que la computadora está fallando mucho. ¿Y qué viene a hacer eso de ahí? Todo eso es el predicado. Muy bien. Ahora vamos a identificar el núcleo del sujeto, ¿sí? Ya. A ver. El núcleo del sujeto es la computadora. ¿Qué palabra? ¿La o computadora? ¿Cuál de los dos es el núcleo? La computadora. Claro. Ese es el sustantivo. Sí. Recuerda que el núcleo del sujeto viene a ser sustantivo o pronombre. Sí, es la computadora. Muy bien. Núcleo del sujeto. Excelente. ¡Listo! Muy bien. Frank participó. Nicole Rodríguez. Atención, Nicole Rodríguez. Nicole, ¿estás por ahí? Nicole. No hay. Taira Smart. Taira Smart, activa el micrófono. Vamos primero a hallar el verbo, la acción, la actividad. A ver. El abogado está trabajando mucho. ¿Cuál es el verbo, la acción, Taira? Está. Ya. Pero, Taira, date cuenta de algo. Al lado también hay otro verbo, creo, o no. Sí. ¿Cuál? Trabajando. También. Entonces, los dos vienen a ser un solo núcleo. ¿Sí? Cuando están juntos, vienen a ser un solo núcleo. El núcleo del predicado. Sí, chicos. Es un núcleo compuesto, porque hay dos veros, pero los dos no se pueden separar. Está, lo complementa al verbo trabajando. Lo complementa. Está trabajando. ¿Sí? Ahora sí. Taira. ¿Quién está trabajando? El abogado. ¿Qué viene a ser eso? Sujeto. Muy bien. Ahí está. Sujeto. Ahora, ¿cuál es? A ver, ¿el predicado dónde estaría? ¿Cuál sería el predicado? Está trabajando mucho. Es lo que se dice del sujeto. Sí, está trabajando mucho. A ver, vamos a colocar acá sujeto. Uy, 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 ¿qué pasó? Y a ver, vayamos viendo a ver cuál sería ahí el núcleo del sujeto. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? El sustantivo principal. El abogado. El abogado. Abogado. Muy bien. Es el núcleo del sujeto. Excelente. Taira, muy bien. Muy bien, chicos. Vamos con el último. A ver, estarán haciéndolo igual, ¿no? Vamos con, Aloida, ¿estás en línea? Aloida. Sí, está en línea. Aloida, activa tu micrófono y tu cámara, Aloida. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Aloida. Vamos a identificar el sujeto. Primero el verbo, ¿ya? Está molesto, Benjamín Robles. ¿Cuál es el verbo? Está molesto, Benjamín Robles. Sí, el verbo. Molesto. Molesto es el verbo, ¿sí? ¿Será bien? A ver, vamos a conjugar. ¿Si es un verbo? Claro, porque si fuera un verbo, lo podríamos conjugar con los pronombres. Yo, molestor, molestar, molester, no. No se puede. ¿Sí? Está. Ese sí, yo estoy, tú estás. Ese sí es un verbo. Y si es un verbo, es el núcleo del... A ver, Aloida, ¿quién está molesto? ¿Quién? Benjamín Robles. ¿Qué es todo eso? El predicado. ¿Sí? ¿Estás segura? A ver, recuerda que esa palabrita, ¿quién? Que lo hago el verbo, es para hallar cuál, el sujeto o el predicado. ¿Quién? ¿Quién está molesto? Sí, está bien, es Benjamín Robles, pero... Sujeto. Es el sujeto, es el que realiza la acción. ¿Quién está molesto? Benjamín Robles. Él es... De eso está hablando. Ahora, cada rato me está saliendo reiniciar. Ay, no importa, acá yo te acepto, ¿ya? A ver, Aloida, ¿y cuál vendría a ser el predicado? Dígame, Miss. ¿Cuál vendría a ser el predicado? El predicado está molesto. Muy bien. Ahora vamos a hallar, Aloida, el núcleo del sujeto. Mira, me falta solamente esto. Núcleo del sujeto. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Benjamín. ¿Y Robles? Los dos. ¿Por qué? Porque acá está su nombre y ese es su apellido. Pero se refieren al mismo. Los dos juntos, ¿qué vienen a ser? ¿Qué vienen a ser los dos juntos? El núcleo del sujeto. Eso. El núcleo del sujeto. Muy bien, Aloida. Ahí está. Miss. ¿Sí? Algo no entiendo por qué molesto no puede ser tampoco el núcleo del predicado. Ya. Porque la palabra molesto, dime, es verbo, es una acción, molesto. Ay, ese niño está molesto. Benjamín Robles está molesto. Dime, ese molesto es una acción. A ver, ¿de qué infinitivo vendrá molesto? Tú de repente puedes decir, de molestar. Pero acá no dice que Benjamín Robles está molestando. Si dijera acá, Benjamín Robles está molestando, ahí sí, él está haciendo una actividad, está molestando. Pero acá dice, está molesto. O sea, que él, su estado de, 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 su, del momento, por tal vez, algo pasó y está molesto. Pero es su estado emocional de cómo se encuentra él ahora. Pero no es que él esté haciendo alguna actividad. ¿Qué viene a ser en todo caso la palabra molesto? ¿Alguien que nos pueda decir? Entendí. ¿Qué es? Una característica. Ya, es una característica. Adjetivo. Adjetivo, muy bien. Molesto, enojado, furioso, son adjetivos. ¿Sí? Son estados de una persona. ¿Cómo se encuentra? Alegre, feliz, molesto, triste, enojado. Pero si yo digo, está molestando, ya es una actividad ahí. Ahí sería verbo. Del verbo del infinitivo, molestar. ¿Sí? Pero en este caso, no. Sí, pero el ser está entendido. Muy bien. Listo. A ver, ya nos va a dar tiempo para esto, así que les voy a pedir a Uriel que se presente. A ver, tomen foto ahí para que lo vean sus compañeros, por favor. Ya copiaron, ¿verdad? Chicos, pregunten cualquier cosa si quieren hacer así. ¿Ya copiaron todos? Sí, profesora. Sí. Vamos entonces. A ver, vamos con Uriel primero. Uriel. ¿Presente? Profesora, no lo escucho muy bien. Uriel. ¿Ahora lo escucha? A ver, preséntanos su trabajo, hijo. Por el correo usted, muéretelo. Ay, verdad. Uriel. Uy, uy, uy. ¿Cuándo me lo has enviado? Hace una semana, creo. Pero lo tienes tú ahí, ¿nos puedes explicar? ¿Por qué está que se demora esto? No, no lo tengo. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. O... Ah, sí, sí, sí me acuerdo. A ver, dinos, hijo, por favor. A ver, ¿de qué se trataba el diálogo? Ahorita está haciendo ciencia porque están de... Están preguntando a otros y yo ya me preguntaba. ¿Uriel? Profesora. Sí, te... Sí, me acuerdo. A ver, dinos tu ejemplo, hijo. Eh, yo dibujé un niño que estaba leyendo un libro. Ya. Profesora, yo creo que sí me acuerdo del diálogo. Ya, hijo. Un ratito, a ver que tu compañero lo diga, ¿ya? Ya. Uriel, perdón, activa tu micrófono. Pero, profesora, no tiene mensaje. Va. ¿Pero no es un diálogo, entonces? ¿Ni siquiera el no verbal? ¿Cómo así que no verbal? ¿Mensaje? Ajá. A ver, se supone que si es un diálogo es porque tiene, pues, un mensaje, ¿no? Sí. Ya, a ver, ¿de qué se trata? ¿Habían personas dialogando, conversando, haciéndose gestos, señas, movimientos, algo? Un niño. A ver, vamos con Frank, ¿ya? Frank. Sí. A ver, Frank. Este, preséntanos tu tarea, hijo, por favor. ¿La de ayer? Sí, la de ayer. Pero yo no... ¿Hola? Yo no... Yo no he podido ingresar. No, pero de la semana pasada ha habido una tarea pendiente. ¿No la has hecho? La semana pasada dejamos una tarea pendiente, ¿te acuerdas? De un diálogo. De un diálogo donde ustedes tenían que identificar sus elementos de la comunicación. Verbal y no verbal. Este, era un diálogo. No, no, no. Los elementos me refiero a... El receptor, el emisor. El receptor, el emisor. Eso, eso. ¿No lo hiciste la tarea? No, no. ¿Y por qué? ¿Qué? No tenía internet. Pero era que lo hagan... Yo le dije que lo hagan un pelote. No, yo no tengo tampoco ni papelote. ¿Mi cuaderno tampoco? ¿Qué? ¿Mi cuaderno tienes tampoco? Yo sí. Ya, pues, en el cuaderno era que lo hagas. Ay. Ay, chicos, ustedes. Bueno. A ver. Hacerles recordar. Quedan cuatro minutos. Hacerles recordar que la otra semana tenemos evaluación de comunicación. De todos los temas que ustedes han estado trabajando. Entonces, hay que repasar. Hay que estudiar, chicos. ¿Sí? Sí. Muy bien. A ver. De todo lo que hemos visto. A ver, vamos a hacer por acá un repasito. De repente le encuentro las diapositivas para poder... Sí, al máximo. Para poder verlo. Ay, ay, ay. Ojalá que se pueda. Ya. Sí, 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 se puede. Menos mal. A ver. Se ve en reúno. Se ve en reúno. Por acá está. A ver. Vimos acerca de las palabras agudas. ¿Verdad? ¿Sí? Va a venir. Ya presten atención rapidito. Palabras agudas. Son las que llevan mayor fuerza de voz en la última sílaba. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, las palabras agudas, ¿cuándo se tildan? ¿Cuándo terminan en N, S o en vocal? Ejemplos. Ejemplos. Perdiz. Volvió. Ratón. Papel. Perdiz. En N. Pero en el caso de la palabra papel, no lo tildo. Sí es aguda. Sí. Pero no lo tildo porque termina en consonante, en otra consonante. Debe terminar en N, S o vocal. Y ahí recién lo puedo tildar. También trabajamos el sustantivo. Recuerden que los sustantivos son las personas, animales, cosas, lugares. ¿Sí, chicos? Ahí está. Personas, animales, cosas, lugares, vegetales, ideas, sentimientos también son sustantivos. Ahí está. Erizo, luciana, serpiente, púa, naturaleza, ratón, amistad. ¿Sí, chicos? Muy bien. A ver, y vimos las clases de sustantivos, propios y comunes. Ahora, los comunes se dividían en individuales, colectivos. Y a su misma vez, los individuales se dividían en concretos y abstractos. ¿Recuerdan? Acá, común. Bueno, por ejemplo, yo digo el mecánico. Mecánico. Ah, pero si yo digo Tomás, ya específicamente se trata de una persona. Pero si yo digo mecánico, pues me puedo referir a muchos. Sí, me puedo referir a muchos. Uy, ¿qué pasó acá? Ay. ¿Qué, profesora? ¿El lunes va a haber examen? Sí. Ah, ya. ¿El lunes? Pero el lunes estaría no. Por eso les dije, chicos, que preguntaran. Pero ustedes, como son sólidos, no me hacen caso. A ver, estamos ahora en esta duda. Tienen que estar preguntando. A ver, muy bien. Ahora seguimos. Los concretos son aquellos que tú puedes percibir por tus sentidos y los abstractos son todo lo contrario. No lo percibes por tus sentidos. Y entre ellos están los sentimientos, emociones. Individual se refiere a uno. Y colectivo se refiere a varios. Pero, ojo, debe estar en singular. Como, por ejemplo, arboleda. Está en singular, pero se refiere a un grupo. Archimélago está en singular, pero se refiere a un grupo. Un grupo de islas. Artillería también, miren. Es un grupo de armas, pero está en singular. No dice artillerías, sino dice artillería. Artillería, ¿ya? Etcétera. Número del sustantivo. Bueno, número se refiere a la cantidad. Puede ser singular o plural. Ahí singular se refiere a uno. Plural se refiere a más de dos. Dos o más, perdón. ¿Sí? Muy bien. Vamos acá. El uso de la coma. Hemos visto la coma enumerativa. La coma explicativa. La coma vocativa. Así cuando me refiero a una persona, le encierro a esa persona entre comas. El coma elíptica es para reemplazar a un verbo o también reemplazar a alguna palabra. La coma en oraciones adversativas también. Por ejemplo, utiliza ciertos conectores y ahí puedes utilizar la coma. Por último, coma. Visitaremos el museo. ¿Sí? Las series verbales tienen que ver ya con un grupo de palabras que se relacionan entre sí. Por ejemplo, tren, barco, avión. Tienen una relación. Son medios de transporte. Ajá. Ahora, también vimos acerca de la sílaba. La sílaba, bueno, es un golpe, ¿verdad? Que se da. Y recuerdan que vimos acerca del diptongo, triptongo, yato. Diptongo se refiere a unión, igual que triptongo. El yato es su desunión, separación. ¿Cuándo se separan? Cuando los vocales son fuertes. O la débil está tildada. Cuando tú encuentras a la débil con tilde, como en este caso, río. Le encuentras a la débil con tilde. Ahí sí se convierte en una fuerte. Entonces, cuando se encuentra una fuerte, con una fuerte, se separa. Pero si estuviera débil, así, sin tilde, así, ahí sí lo unes. Ese es diptongo, unión. Pero en este caso, con el yato, si es que hay mayor fuerza de voz en la vocal débil, y hay una tilde, lo tienes que separar. O también cuando encuentras dos vocales abiertas. Y triptongo es la unión de tres vocales en una sola sílaba. La sílaba tónica es la que tiene un golpe, un golpe fuerte, mayor fuerza de voz. ¿Sí, chicos? ¿Me escuchan? Sí, profesora. Perfecto. Muy bien. Ahora también vimos acerca del adverbio. El adverbio son palabritas que van a estar acompañando al verbo. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, tenemos adverbio de modo, adverbio de cantidad, de tiempo, de lugar, afirmación, negación. Esos niños tienen que aprenderlo. ¿Ya? Busquen en su cuaderno. Modo, o sea, ¿cómo está? ¿Cómo? Preguntas, ¿cómo? Al verbo le preguntas, ¿cómo? Cantidad, ¿cuánto? Tiempo, ¿cuándo? Preguntas. ¿Lugar? ¿Dónde? Bueno, afirmación, ahí ya no puedes preguntar, ¿no? Mis. Mis. ¿Sí? En la, cuando la improvisadora anterior, nada más creo que nos hizo como de modo, cantidad, tiempo y no sé qué más, pero también. No nos escuchó nada. No, no sé cómo se, se lo podía, así como de modo, pero es que. No te entiendo, hija. La profesora anterior nos había explicado los alberios, pero en modo teníamos que hacerlo como una pregunta, ¿cómo se significaba eso? Claro, ¿cómo? Claro, ¿cómo? La pregunta sería, ¿cómo? Al verbo le preguntas, ¿cómo? Por ejemplo, acá, mira. Pero de afirmación y negación, creo que... No, no, no se pregunta. Mira, acá, por ejemplo. ¿Cómo caza hábilmente? Ese vendría a ser el adverbio. ¿Sí? Sí. Muy bien. También vimos el sujeto y el predicado, lo que hemos estado haciendo el día de hoy. Primero, identifiquen el verbo. Sí, luego el sujeto, luego el predicado y luego el núcleo del sujeto. Muy bien. Muy bien. Listo. Y bueno, también vimos ya temas nuevos. Acerca, por ejemplo, del lenguaje. ¿Se acuerdan? El lenguaje. Puede ser no verbal, puede ser verbal. ¿Sí? Verbales son palabras habladas o escritas. Y no verbales son símbolos, señales, colores. ¿Sí, chicos? Sonidos, sonidos también. Muy bien. Ahí está. El lenguaje verbal utiliza palabras habladas o escritas. Y el lenguaje no verbal puede ser gestos, sonidos, imágenes, símbolos, colores, el tacto. Usa el tacto y usa también olores. ¿Sí? A ver, por acá vimos también la comunicación. Los elementos de la comunicación. Emisor, receptor. Emisora, no escucho bien. Ya. Cualquier, este, cualquiera sin interferencia, traten de entrar después de nuevo a la plataforma y ver, ya chicos, esa partecita. Si es que, bueno, si es que hay problemas de que se corta el internet. ¿Ya? A ver, el código, el código, el mensaje, el canal. Acá lo encontramos un poco más grande. Emisor y receptor. El canal es por donde viaja el mensaje. Es el soporte físico, físico. Quiere decir que lo puedes percibir. ¿Sí? Por donde viaja el mensaje. El mensaje, ya saben cuál es la idea, ¿no? Que se quiere transmitir. El código es el sistema de signos. Puede ser código verbal o código no verbal. Y el contexto es donde ocurre la comunicación. ¿Sí? Ahí está. Mira, por ejemplo, el canal. O en la sonora, computadora, teléfono, la piel. Si en el caso que es un abrazo o un beso. Feliz día, papá, quieres decirle. De frente lo vas y lo abrazas. Ya no le dice día, feliz día. Ya eso también. El canal ahí sería la piel. El papel, en el caso de que es una carta, el papel sería el canal. La televisión, el radio también. El código verbal o no verbal. ¿Sí? La realidad, el contexto es donde ocurre el acto comunicativo. Bueno, también vimos acerca de la comunicación lingüística y la comunicación no lingüística. Esto se relaciona al lenguaje, ¿sí? Comunicación lingüística tiene que ver con palabras habladas o escritas. O escritas, perdón. El lenguaje verbal. Y la no lingüística se refiere a gestos, colores. A lo no verbal. ¿Sí? Y bueno, puede ser también horizontal o también vertical. Horizontal quiere decir que hay un intercambio de roles. Que uno pregunta algo, dice algo, envía el mensaje y vuelta el otro también le contesta. Y hay un cambio de roles. Primero tú eres emisor y la otra persona es receptor. Luego cambian. Ahora la otra persona te va a responder. Entonces va a llegar a ser emisor y tú el receptor. Horizontal. Y vertical, simplemente tú envías la información y el resto no te dicen nada. No te contestan. Simplemente escuchan, reciben la información. Como por ejemplo, de la radio. Hay un noticiero en la radio. Señores, el día de hoy ha ocurrido un terremoto en tal lugar. Tú eres el receptor. El locutor de la radio es el emisor. ¿Qué comunicación es? ¿Horizontal o vertical? Vertical. Claro, porque solamente está enviando el mensaje. Tú no le puedes responder. A no ser que estén conversando por celular. Ahí es otra cosa. Ahí sí tú lo puedes responder. O periodismo. O periodistas. Muy bien, chicos. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que repasar. Muy fácil. ¿Sí, niños? Sí, profesora. Muy bien. Vamos a activar las cámaras. Vamos a activar las cámaras para poder ya despedirnos. Me están diciendo que no se escucha, no se escucha, no se escucha. A ver. ¿Tiene algún problema? Por ahí, ¿ya? Bien, chicos. Entonces, ahí les dejo. Nos hemos pasado nueve minutos más, pero es por algo importante, ¿sí? Entonces, sigan trabajando, sigan estudiando. Hay que leer. Sí, bueno, ya. Ahí, ahí. Mi cámara no estaba activa. ¿Para? Chao, profesora. Chao, chicos. Cuídense y estudien. Chao, profesora. Entonces, estén atentos, ¿sí? Chao, profesora. Chao, profesora. Chao. Chao, profesora. Chao. Chao, profesora. Chao. Chao, profesora. Bendiciones. Chao, profesora. André, ¿me quieres preguntar algo? Ah. ¿No entiendes de su clase que tenemos de estudiar? Profesora, entonces si no hay Todo, todo, todo Tienen que estudiar Todo, de todo tienen que estudiar Todo lo que hemos hecho Todo, todo, todo Todo se estudia, chicos Todo ¿Y lo de la profesora? ¿Pero entonces no ya pueden salir? Sí, ya pueden salir Chao, cuídense Chao, profesora Chao, profesora Chao Chao, profesora